Un equipo de City Noticias visitó el hogar de La Rioja, el hogar en donde viven por lo menos mil indígenas emberas. Ellos denuncian las condiciones en las cuales viven. ¿Pero qué encontró? Daniel Arevalo, cuéntenos un poco más adelante. Así es, Daniel, pues encontramos varias situaciones de vulnerabilidad según las denuncias que hacen desde este punto de la ciudad, entre las cuales encontraría la falta del suministro del agua, ya que solo tienen dos tanques para suministrar a toda esta unidad. Adicionalmente, también la falta del servicio de la luz. ¿A dónde estamos nosotros? Aquí no estamos como si fuera carcelado, porque no hay nada de vallos, que no estamos en energía. Tras las puertas de la Unidad de Protección Integral La Rioja habitan alrededor de mil doscientas personas pertenecientes a la comunidad de Embera, con varias denuncias sobre las condiciones que tienen que sobrellevar. A la entrada, dos tanques con agua que deben distribuir. De esta manera, tienen que recolectar el agua a los indígenas residentes desde este punto de la ciudad. ¿Cómo hacen para distribuir esta agua para todo el territorio? Pues nosotros aquí en agua está llevando arriba en el tercero piso, en escaleras, y nosotros está preocupado, no tenemos agua en el servicio. Y nosotros está preocupado, ya lleva casi 20 días, 20 días ya no tenemos agua, y está preocupado, nosotros está llevando agua. Con estos baldes, afirman, deben suministrar el servicio para los baños, cocina y la higiene. A veces como escalera, no está una señora embarazada, está cayendo, se cayendo, y por problema en este piso está liso. Entonces, nosotros está preocupado mucho. Una de las principales quejas, la comida, pues aseguran que no da vaso y no son las condiciones para consumirla. Esa comida no reciben los niños. Ellos comen a veces cuando ellos tienen hambre, ellos reciben, pero le dan vómito, le dan diarrea. Y le dan con eso, con vómito, le dan fiebre. Indican que deben salir todos los días a buscar su comida, alimentos que en muchas ocasiones no alcanza. Nosotros que tocamos que salga a la calle, nosotros salimos a la calle, pedimos una moneda, pedimos los pañales, pedimos una libra de arroz, y a veces cuando los señores que le quieren valorar a uno, le dan las libritas de arroz y los papitas le regalan. Y con esa moneda que compramos, a veces cuando compramos pescadito, y nosotros hacemos los cátitos y le damos a los niños. Bajo estas condiciones, hacinados duermen decenas de mujeres, niños y adultos mayores en este punto de esta unidad. No estamos nada de colchoneta, sino que estamos tirados al suelo. Ahí vamos a tener una tendidita y con eso vamos obligando con las familias. Y por ese momento creo que hay unos niños que mantienen enfermedades, fiebres, de muchas clases que le dan, y a las mujeres. Aunque algunos buscan cómo cambiar la situación, aseguran, no es fácil. Nunca me he resultado. Va a enviar papeles, hojas de vidas. Nunca ya no puede llamar. Hay veces, lo encallo, como que le dicen que van a llamar por vida, pero le queda sin nada. Y hasta el día de hoy estamos sin trabajo. Por ahora siguen ubicados en pleno centro de la ciudad, sobre la calle Cuarta con Carrera 15, donde esperan tener alguna solución a esta situación.